y bueno hola a todos mi nombre es johan soy el maestro de trompeta de la academia maqueta y bueno hoy vamos a hablar un poco de este bonito instrumento que es la trompeta entonces lo primero que hay que saber pues son las partes de la trompeta tenemos aquí la campana que después de nuestro amplificador del sonido tenemos estas bombas de acá estas dos que es la bomba de la afinación general y esta bomba de acá que nos sirve para la afinación de ciertas notas en ciertas posiciones de la trompeta tenemos el cuerpo de la trompeta por donde pasa el aire y tenemos nuestros tres pistones que es por los que nos va a ayudar a reproducir todas nuestras notas finalmente pues tenemos la boquilla que es por donde empezamos a producir el sonido y bueno para producir el sonido de la trompeta bueno depende mucho también de cada quien cada persona tiene su forma de hacerlo y pues yo les voy a mostrar desde mi punto de vista de cómo yo lo hago para producir el sonido de la trompeta la trompeta es un instrumento que trabaja con el aire no entonces necesitamos una vibración de nuestros labios para que pueda producir el sonido realmente lo que vamos a hacer vibrar es nuestro labio superior y el de abajo va a servir como como algo que contenga todos nuestros músculos para que no se caiga como la forma en la que vamos a tocar la trompeta es muy simple entonces vamos a pensar que voy a decir una M de esta forma esta parte un poquito más hacia abajo y lo que voy a pensar es que en mi centro va a haber un pequeño huequito por donde va a pasar el aire y lo que voy a tratar de hacer es hacer vibrar mi labio ya después de lograr eso podemos pasar un poco la boquilla que es como lo que más nos interesa empezar a desarrollar nuestros músculos acostumbrarnos para que sea algo natural bueno de qué depende mucho esto del aire más que todo siempre tenemos que estar pensando en el aire en que siempre vamos a tocar una sola nota no importa la nota que sea que siempre tratemos de que el sonido para que no salga bonito bueno y ya pasando un poco más a la trompeta funciona de la misma manera ya hay muchas personas que pues su manera de colocar la boquilla pues es diferente entonces no se asusten si es un poco diferente a lo que yo hago es dependiendo de lo que cada uno sienta se sienta más cómodo para tocar bueno voy a mostrarles un poco sobre las notas básicas de la trompeta como que podríamos comenzar a tocar entonces voy a tocar una escala de do mayor y les voy a mostrar cada posición y cómo suena cada nota la primera es el do ahora el re mi fa sol la la si y el do bueno es muy importante que cuando empiecen a tocar trompeta no empiecen a buscar como el sonido o a forzar el sonido he visto muchas cosas como y esto lo que hacen es que el sonido empieza a variar mucho vamos a asimar nuestros labios y no vamos a poder tocar tranquilamente y bueno chicos esto es todo espero que les haya gustado y bueno recuerden aquí tenemos nuestro pequeño método de trompeta de la academia baqueta para que lo compren y se pongan a estudiar juiciosos y 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